Lo anterior, con respecto al pasado, tiene como primer rasgo distintivo que no necesariamente ha sido. Lo anterior no figura en el número de los entes, ni en el número de los que han sido porque todavía no terminó de surgir. Lo anterior es un pozo, más vasto que todo el pasado. Hay que distinguir el antes inmemorial y el pasado que fue presente. Así como la fuente es una imagen que falta, hay un pasado que falta. También habría que oponer como contrarios diacronía material y crónica humana. ¡Gracias!